Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar cuatro compañías aéreas, tres europeas y una norteamericana. Este vídeo va orientado para aquellos que vayan a corto plazo. En esta ocasión no voy a analizarlo de cara para el medio y largo plazo. Vamos a comenzar por Delta Island, que es una compañía norteamericana, que este 2017 lleva una apreciación de un 8,29%. Este pasado 20 de octubre cerraba en los 53,27. La verdad es que está teniendo unos vaivenes bastante fuertes. Podemos observarlo aquí prácticamente desde los mínimos de 2017. Desde abril vemos su subida hasta julio. De julio vemos caída y prácticamente el mínimo de septiembre está muy cerquita del mínimo que tuvo en abril, con lo cual lo que ha ganado aquí se perdió. Eso sí, nuevamente desde septiembre pues estamos en otro movimiento alcista. Viene de la mano de un arranque de una bandera alcista con objetivo en 53,89 y prácticamente ahí es donde se ha ido a detener. Veis prácticamente ahí los 54 euros es donde se ha frenado todo el avance que estaba teniendo tan interesante pues en Delta. Bueno, aquí mi idea, mi idea que estoy ahora mismo he trazado, sería el que se pudiera activar un segundo impulso alcista y Fibonacci con objetivo en 58,38. Pero para ello es fundamental tener un cierre diario por encima de 54,06. Por encima de 54,06, en cierre diario insisto, tendríamos activación de ese segundo impulso alcista y Fibonacci con objetivo en 58,38. Pero hace parte ese cierre diario. Es fundamental. Incluso así ya lo que nos estaría indicando es que la tendencia que tenemos aquí en corto plazo alcista también se estaría reactivando, que eso también es un plus, un añadido a nuestro movimiento a favor de la tendencia. No obstante hay que tener cuidado porque en caso de perder los 51,40, que sería el mínimo que tendríamos de la sesión del jueves, bueno, pues nos podría llevar nuevamente ahí a buscar la antigua resistencia de la bandera, de la bandera, es decir, en torno a los 49,25. Por tanto, yo sugiero sobre todo que no habrá disposición larga a no ser que tengamos ese cierre, como he dicho, por encima de 54,06. No obstante, si alguno quiere adelantarse, pues ya sabe, por debajo de 51,40 cerrar posición, porque si no nos vamos a los 49,25. Vámonos a IAG. Bueno, lleva una apreciación este 2017 de un 46,31%. Es el tercer valor que más sube del IBEX 35, y bueno, está muy cerquita del segundo valor, que es AVERTI, que lleva un 46,94%, es decir, que es menos de un 1% de diferencia entre el tercer y el segundo puesto del IBEX, ¿no? Con lo cual, bueno, con el objetivo que tenemos aquí ya marcado, la verdad que podría ser que pudiera superar AVERTI, ¿no? Como podemos observar, bueno, pues aquí de octubre tenemos un movimiento de IAG, octubre de 2016, un movimiento canalizado, un canal alcista, muy bien, que finalmente, bueno, pues vemos que a lo largo, ya de abril, que justamente cuando empieza a dar síntomas, sobre todo en mayo, síntomas de cansancio del IBEX 35, bueno, pues mientras que el IBEX ha corregido, está en tendencia bajista, IAG, pues ha mantenido ese movimiento lateral. El miércoles tuvimos ruptura de la resistencia del movimiento lateral, de este canal lateral, con objetivo 7,91, ese es nuestro objetivo que tendríamos aquí, teórico, en IAG. ¿Dónde podríamos colocar nuestro stop loss? Bueno, pues para mí, creo que el mejor stop loss sería vincularlo, es en los 6,23, 6,23 en cierre diario, por debajo 6,23, en cierre diario, cerraríamos posición. ¿Para aquellos que quieran un stop loss más agresivo? Bueno, pues yo cerraría por debajo 6,90 al T, pero si queréis, como he dicho, para aquellos que preferirán un poco de holgura al movimiento de IAG, yo no cerraría posición, siempre y cuando no hubiera un cierre diario por debajo de 6,72. Esa sería, buscando esos 7,90. Vamos a Lustanza, la compañía alemana. Bueno, si IAG subía un 46,31, del tono 8,29, pues Lustanza, un 109,62%. En los premios Skythras de este 2017, Lustanza ocupaba el séptimo puesto, lo cual ya nos dice bastante, ¿no? Por delante, pues había empresas que, bueno, compañías aeronáuticas que son de Asia, de Oriente Medio, que son las que están ocupando, como siempre, los primeros puestos. Y, bueno, ocupaba ese séptimo puesto en ese ranking, pero está considerada la mejor compañía aérea de Europa. Bueno, la verdad es que con esa subida que tiene un 109,62%, es increíble, ¿no? Podemos observar aquí las líneas que tenemos, cómo aumenta la velocidad, increíble. Esto serían líneas en abanico. Podemos observar desde ese mínimo aquí que tenemos en este gráfico, en octubre de 2016, que se podía comprar la acción perfectamente por 9,10 euros, 9,10, y estamos, bueno, pues aquí lo tenemos, 25,72, se lo iba a decir, ¿no? Como ya digo, este 2017, un 109,62%. La verdad que lo está haciendo muy bien. ¿Dónde se está encaminando? Bueno, pues esto se está encaminando ya hacia su nivel de máximo histórico, porque, bueno, estamos viendo este gráfico y cualquier día, bueno, ¿esto está en máximo histórico? No, no, no está en máximo histórico. Ahora lo muestro, ¿no? Realmente tenemos aquí una zona, 26,51, 27,36, que es la zona donde yo creo que va a dirigirse Lufthansa, o desde luego es la acción de EVA. Yo, personalmente, este es un valor que tengo en cartera, y, bueno, tengo un objetivo un poco por encima de lo que sería esta zona de resistencia. Vamos a verle un gráfico mensual, porque es que si no, nos quedamos un poco sin idea, ¿no? Mirad, es que aquí la subida que ha tenido ha sido impresionante. Es que es impresionante. Fijaros cómo ha estado subiendo de 2016, de los mínimos de 2016, prácticamente una subida en vertical. Esto parece un auténtico cohete, ¿no? Lo que está haciendo. ¿Veis? Esta es la zona, la zona hacia donde se está dirigiendo ahora mismo. Los máximos que tenía durante lo que sería 1999, el año 2000. Esa sería la idea. No obstante, incluso podéis ver que L98 todavía supera incluso esa zona de los 27,36. Y es que más o menos, yo, mi objetivo que tengo aquí marcado es los 27,84. Para mí, esa es mi operación personal. Mi objetivo lo tengo vinculado a 27,84 y por un objetivo muy distinto, ya que estamos hablando de medio plazo, ¿no? Pero para aquellos que vais cortito plazo, ahora mismo, veis que está en subida libre. Lo vamos a ver mejor. ¿Veis? Las velas son mensuales. Bueno, prácticamente tenemos esa zona de resistencia que va a ser la zona más importante en que nos vamos a encontrar y hacia donde se dirige, vamos, prácticamente como un auténtico misil, como comentaba anteriormente, ¿no? Y es la zona que tiene ahora clave donde, pues, quizá pudiera haber algún tipo de descanso. Pero, bueno, está bien. La verdad que sería la zona justa donde más de uno podría deshacerse posiciones. Yo me desharía, desde luego, en esa zona que va a ser bastante importante o al menos reduciría 50% de mi posición si estoy aquí. Desde luego, ponernos a comprar ahora para ahí encontrarnos prácticamente ante la resistencia tan importante me parecería un poco ridículo, ¿no? Aquí, evidentemente, pues, como estamos viendo en valores como IAG, son valores para mantener. Aquí sí, aquí ya teníamos incluso una señal de compra y, bueno, incluso podríamos intentar aprovechar comprar el próximo 22 de octubre, que es el lunes, podríamos intentar comprar, ya que, teóricamente, estos son objetivos teóricos mínimos. Aunque, ya sabéis que a mí no me gusta utilizar esa presión de mínimos, ¿no? Así que, bueno, desde luego, para mí, Lufthansa va hacia esa zona, 26,50-27,36, ¿no? Vamos a ver, ahí, Frank. Bueno, pues, aquí tenemos la compañía francesa, que lleva nada menos que una apreciación, en este año, de un 150,87%. 150,87%, ¿no? Una auténtica barbaridad, increíble. Bueno, aquí podéis observar el movimiento alcista que ha tenido el largo este 2017, fijaros, que está por debajo de los 5 euros. Movimiento muy impresionante el que ha estado realizando. Bueno, estamos viendo cómo sí que hay una zona clave de resistencia que ha estado frenando el avance de este 2017, entre los 13.72, 13.97, ¿veis cómo ha frenado? Y, bueno, pues, desde septiembre estamos viendo una zona de freno, digamos que de agosto, zona de apoyo, que sería la zona de soporte 12,67, 12,92, ya que realmente lo que estaríamos viendo aquí, pues, es un movimiento lateral. Como veis, tengo trazado diferente objetivo, bien a la alza o bien a la baja. Por tanto, va a ser importante ahora mismo controlar la situación, ya que si perdiéramos los 12,67, iríamos a buscar los 11,33. Ese sería su objetivo teórico. Objetivo teórico, y como veis, aquí tenemos una línea que es la línea de soporte que tendríamos en IFRAN, que está en el 11,40. Con lo cual, bueno, podría ser esta zona perfectamente donde podría buscarlo en caso de ruptura, ya que es el soporte más fiable que tendría a corto plazo IFRAN. No obstante, si rompe por encima de 13,97, evidentemente, en cierre diario, pues, se iría a buscar esos 15,27, ¿no? Y sería ir a buscar un nuevo máximo anual. Pero vamos a esperar, o bien ruptura de alcista de 13,97, o bien por debajo de 12,67. Hay que tenerlo muy en cuenta. Según la ruptura del movimiento lateral, buscaremos un objetivo, bien 15,27, bien 11,33. En caso tuviéramos una ruptura bajista y abriéramos posición larga, pues, yo vincularía mi stock lock, pues, en torno, pues, a esa zona de resistencia. O sea, 13,72, sobre todo 13,97, yo pondría 13,97 o 14,00 euros, aquí colocaría mi stock inicial. Luego, pues, iría bajándolo conforme viera la evolución, pero siempre para darle holgura al precio, ¿no? Que no vaya a caer en algún tipo de precipitación por ajustarlo mucho. En caso de que tengamos una ruptura por encima de 13,97, pues, voy a colocar mi stock lock inicial por debajo de 12,67. Ahí colocaría mi stock lock. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao. 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 Chao.